¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a tu canal CritJef Animal. Hoy mis amigos les presentaré a un can único y bastante requerido en todo el mundo. Es conocido también como el perro multifacético debido a que hace posible que su adiestramiento sea muy rápido y efectivo para los fines que el amo desee. Ya sin más que decir con ustedes el gran Golden Retriever. Conozcamos la historia de esta raza. El Golden Retriever tiene sus raíces en Escocia a mediados del siglo XVIII. La caza de aves era muy popular entre los ricos y se necesitaba a un perro que pudiera recuperar la presa del agua y de la tierra. Esto tenía que darse sin causar ningún daño. Debido a que el terreno escocés está cubierto por lagos y ríos, los primeros perros perdigueros se cruzaron con los perros abuesos Bloodhound y Spaniel de Agua. Todo esto fue realizado por Lord Whitman quien era fanático de la raza de aves y creador de eventos del mismo. Los primeros ejemplares tuvieron como nombre los Cobradores Amarillos cumpliendo con el objetivo que su creador exigía, consiguiendo en el año 1870 a un perro hábil de caza con aptitudes para el rastreo y que poseía una disposición amigable y una actitud que lo ha convertido en la tercera raza familiar más popular en el mundo. Ese ejemplar antiguo era de tamaño un poco más grande que el del actual y tenía el pelaje más rizado, mostrando un color más oscuro que el del Golden que hoy en día conocemos. Años más tarde, en 1903, el registro de la raza se aceptó por primera vez en el Kennen Club del Reino Unido, pero fue publicado a nivel internacional en el año de 1911 con el nombre de Golden Retriever Yellow. Pero esto no quiere decir que los demás colores no se consideren, por lo contrario, su historia se inicia con un Golden de color marrón rojizo y hoy en día son muy aceptados y entrenados para todo tipo de trabajo. Continuemos ahora con las características del gran Golden Retriever. Altura a la cruz, de 54 a 61 centímetros como máximo en machos y hembras. El peso, entre los 25 y 27 kilogramos en hembras y de 29 a 32 kilogramos en machos. Los colores aceptados, el color oro o crema. El promedio de vida, de 12 a 14 años. El carácter, este es un can dulce, muy afectuoso y muy receptivo al adiestramiento. La relación con los niños es muy buena. La relación con otros perros es bastante sociable. Aptitudes del Golden Retriever, este es un perro de compañía, perro de trabajo y perro de encomiendas. Necesidades del espacio, requiere de un jardín indispensable y de paseos diarios. Alimentación de esta raza, oscila de los 400 a 520 gramos diarios de alimento completo seco. El tipo de arreglo, cepillados diarios. El costo y mantenimiento es muy alto. Ahora sabremos los rasgos generales para detectar a un Golden Retriever. Este es un perro muy proporcionado y de constitución bastante robusta. Tiene unas extremidades fuertes, sólidas y musculosas. Estos tienen unas orejas caídas a la altura de los ojos y una cola implantada llevada a la altura de la espalda. Su pelo es plano y ondulado, con flecos cortos y de cualquier color matizado, desde el color oro hasta el crema. Su mordida debe ser en forma de tijera. Las patas delanteras tienen que ser simétricas a las patas posteriores. El cuello es ancho y fuerte, hasta que llegue a los hombros. Sigamos con el carácter del Gran Golden Retriever. Este es un perro utilizado tradicionalmente en actividades cinegéticas, especializado en la recuperación de aves acuáticas, cazadas con fusil, siendo muy eficaces en tierra y agua. Hoy en día, es una popular mascota familiar, situada entre las 10 razas más deseadas en todo el mundo. La razón es que este es un perro que tiene un temperamento de oro y su espíritu está lleno de generosidad. Ha conseguido su lugar entre los perros de compañía más populares gracias a su sensibilidad, dedicación, deseo por complacer a sus amos y fácil socialización. Es también considerado una de las pocas razas que muerda sin razón alguna, lo que lo convierte en una mascota ideal para los niños. También el Golden Retriever es apreciado como perro de trabajo en muchas tareas, tales como guía para ciegos, perros de escucha para los sordos, perros de caza, detector de drogas ilegales, búsqueda y también de rescate. Siguiendo con esta raza, conozcamos su salud. El Golden Retriever es una raza criada masivamente. Esto ha provocado que presente algunos problemas de salud como la luxación de rótula, la displasia de cadera, alergias cutáneas, torsión gástrica y ectropión. Cuenta también con algunas enfermedades congénitas y alergias. Asimismo, conviene revisarle sus ojos y sus orejas caídas para prevenir infecciones y hongos. Esto ha evolucionado al pasar de los años, debido a la cría indiscriminada y el poco control de la reproducción, ya que se conoce que esta raza suele parir camadas de hasta 12 o 15 cachorros. Por otro lado, sabremos los cuidados específicos que tienes que tener en cuenta muy importante. Los Golden Retrievers son perros muy activos y requieren de una cantidad razonable de ejercicio cada día, aunque las necesidades del ejercicio pueden variar dependiendo al perro y a su edad. Se le debe proporcionar tanto adecuadamente la socialización temprana, como una actividad física diaria para evitar conductas destructivas, como que al volver te encuentres con algo que ha roto para descargar su frustración, lo cual se combate con entrenamiento y ejercicio bastante positivo, debido a que esta raza son muy buenos atletas. Estos necesitan caminar todos los días o se convertirán en perros bastante inquietos y muy ansiosos. Hay que cepillar su pelaje al menos una vez a la semana, más aún en el tiempo de muda del pelo. Así podremos eliminar todo el pelo muerto, sin dejar rastro alguno en el hogar, consiguiendo que su manto sea mucho más vistoso y brillante. Así culminamos con una de las razas que integran la lista de los perros más tops para la familia. Sé muy responsable cuando lo hagas reproducir y no formes parte del mal grupo de la cría indiscriminada. Solo así tendremos en el futuro ejemplares de alto nivel de salud. Sé que te gustó el video, ya sabes, dale like, comenta y comparte. No olvides suscribirte a mi canal y dejarme tus comentarios. Gracias, suscríbete y ahí comparte. Hasta la próxima.